en el video de hoy vamos a ver como montar dos ruedas electricas conectadas a un mismo acelerador de puño de bicicleta antes de nada quiero dejar claro que no se os ocurre conectar las dos ruedas al mismo controlador pues el motor cuando esta en movimiento genera electricidad en corriente alterna que entraria en las bobinas del otro motor que a su vez tambien genera corriente alterna trifasica cuando esta en movimiento como veis es como si fuera un dinamo o un alternador de un coche que dependiendo de lo revolucionado que este el motor genera mas o menos tension y si unimos las puntas vemos que el motor se frena y es muy dificil girarlo para el motor delantero voy a usar la rueda imortor que es un motor campeon no por rapido sino por el aguante que tiene pues originalmente funcionaba a 36 voltios y con el aparato que veis se puede subir la tension y ponerlo a 48 voltios o mas con el consiguiente aumento de velocidad maxima y potencia para este tutorial no necesito este transformador que veis pues ya la bateria me proporciona 48 voltios para la rueda trasera usare un motor de 1500 vatios a 48 voltios que dejare mas informacion en la descripcion del video asi que doy por hecho que ya sabes conectar una rueda electrica a un controlador y si no lo tienes claro puedes ver un video mio explicando como hacerlo asi que pasamos directamente a como unir el controlador de la rueda delantera con el controlador de la rueda trasera que ya tengo montado en la bicicleta aqui tenemos alimentados los dos controladores por la bateria de 48 voltios lo primero que debemos hacer y parece que no es importante pero lo es pues la bateria se te va a gastar estando la bicicleta parada por un tiempo y es que debemos conectarle el cable de activacion del controlador a la llave o interruptor que tengas en el manillar aqui vemos que el tester me marca 45 voltios cuando acciono la llave de contacto y se pone a cero cuando la desactivo bien si nos fijamos esta es la manguera que viene del acelerador del manillar que tiene el tipico conector de tres cables para controlar la velocidad del motor y este conector de dos hilos uno de ellos va al interruptor con llave y el otro viene del interruptor con llave y es el que tendra tension solo si la llave esta girada asi que a ese cable que viene del interruptor debemos conectarle el cable de activacion que es el que corta o acciona el equipo bueno en este caso los equipos en este controlador que es nuevo se ve bien este cable rojo fino al lado de los dos de alimentacion que es el que activa el controlador pequeño de la rueda delantera para que no haya posibles corrientes de retorno yo le pondria un diodo como este que veis de tal forma que la rayita del diodo apunte hacia el controlador que queremos activar y asi no hay problemas de retroalimentacion entre uno y otro controlador con los 48 voltios de activacion un diodo puede costar 10 o 30 centimos asi que lo ponemos asi conectado con fichas de empalme para hacer la prueba y la otra punta del diodo lo ponemos en el cable que viene del interruptor con llave siguiente paso debemos buscar el conector del acelerador que es de tres cables finos que por regla general rojo y negro son de alimentacion del acelerador y el tercer cable es el cable de señal que en este caso es de color azul si puenteamos el positivo rojo con el azul de la señal vemos que se mueve la rueda no pasa nada si te equivocas y puenteas brevemente rojo y negro que es de alimentacion pues la tension que hay es de 4 voltios como podemos ver en la pegatina del controlador de la rueda trasera aparece 4 con 2 voltios y tambien en controladores mas pequeños aparece la misma tension de alimentacion del acelerador asi que realmente aunque la rueda funcione a 36 o a 48 voltios los aceleradores por regla general la funcion de acelerar o desacelerar lo hacen solo a 4 voltios o 4,2 voltios en el otro controlador de la rueda delantera hacemos los mismos pasos y vemos que puenteando dos cables funciona la rueda asi que hago las conexiones entre uno y otro cable de señal bien asi que repasamos un poco en el controlador pequeño tengo esta ficha de empalme blanca con tres hilos del acelerador rojo y negro son de alimentacion del acelerador en este caso el verde es la señal que en el otro controlador era de color azul asi que unido los dos cables de señal de uno y otro controlador y vemos aqui el diodo que comente antes que es para activar el controlador pequeño y justo al lado tenemos el conector del acelerador donde entra el cable de señal que viene del otro controlador si quieres conectarlo al sensor pass o al sensor de pedaleo pues tendras que hacer los mismos pasos que con el acelerador y aqui vemos el conector que tambien es de tres hilos y aqui no han usado rojo y negro de alimentacion sino marron negro y amarillo y en este caso puenteamos y despuenteamos rapidamente imitando los imanes que pasan frente al sensor y como ya digo no pasa nada si haciendo pruebas puenteamos brevemente los cables de alimentacion pues son solo 4 voltios y no le va a pasar nada por cortocircuitar brevemente ya por ultimo si quieres le puedes poner la maneta de freno que corta la electricidad a los motores por ejemplo la del freno trasero para la rueda trasera y la maneta de la izquierda para que corte la rueda delantera y lo conectariamos al conector correspondiente del controlador de la rueda delantera ya por ultimo vamos a probar si funciona el acelerador con las dos ruedas a la vez para que corte la rueda del aniversario campo la rueda delantera pasa bastante tiempo en el aire y eso hace que se acelere sola y al caer al suelo nuevamente derrapa pues va super revolucionada, y eso que el motor delantero no es muy potente, si fuera mas potente derraparia aun mas, esto ocurre porque al acelerar la rueda trasera levanta un poco la bici y hace que el motor delantero vaya como flotando, un motor el delantero que pesa casi 9 kilos, un buen amortiguador delante podria mejorar los botes que da la rueda delantera pero aun asi seguiriamos con poca traccion por falta de peso, eso si la bicicleta con esta modificacion es bastante divertida de manejar es como una drifting bike que no se si existira ese termino pero bueno ahi lo dejo en carretera la conduccion mejora bastante y la salida de 0 a 40 la hace en solo 6 segundos unos 2 segundos menos que con solo la rueda trasera, la aceleracion es brutal pero tiene el inconveniente que a pesar de que el motor delantero esta algo potenciado aun asi esta muy por debajo de la potencia que tiene la rueda trasera que son 1500 vatios y eso hace que a partir de 40 km por hora el motor delantero sea un lastre y la velocidad maxima disminuye a unos 45 km por hora. la bateria es de 2000 vatios asi que alimenta ambos motores a la vez sin problemas la autonomia de la bateria con una conduccion en plan agresiva por el campo dando saltos me ha durado algo mas de 30 km. si quieres conducir en modo tranquilo el sensor de pedaleo activa solo la rueda trasera y si quiero potencia sin control entonces paso al control de puño. esta modificacion es bastante ilegal en españa asi que recomiendo usarla en zonas de campo o circuitos cerrados pues la bicicleta llama bastante la atencion con tantas bolsas y cables de por medio bueno pues eso querias un tutorial sobre como tener dos motores en una bicicleta aqui lo teneis espero os sirva yo me despido hasta un proximo video